Conservamos nuestras tradiciones, somos mexicanos, defendemos nuestras raíces. Cada año recuerdo a los que ya se fueron, a los que se adelantaron en el camino, que se manifiesta con la puesta en escena de los altares de muertos. Estas ofrendas que se dedican en la memoria de cada uno de los familiares, de los seres queridos que ya no están. Para conmemorar esta fecha, diversas unidades académicas, escuelas, facultades e institutos de la Autónoma de Tamaulipas no la omitieron. Hicimos un recorrido. Iniciamos en el Instituto de Investigaciones Históricas, donde la ofrenda fue en honor al maestro Raúl García García, quien fungiera como primer director de esta dependencia de la UAT. Fue un personaje victorense ilustre, muere a los 88 años de edad, fue secretario general de gobierno y presidente municipal de Ciudad Victoria. Y nos dirigimos a la festividad de la Unidad de Derecho y Ciencias Sociales, que se engalanó con su organización, la participación de las Catrinas y los Catrines en un espectáculo que agradó a propios extraños. Esto en el centro de Ciudad Victoria, qué mejor manera de estar en contacto con la sociedad. Nos vamos al Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde también hubo un festejo en ese sentido. Con la presencia de autoridades universitarias, esta es una celebración que se realiza año con año, donde los pequeños hacen flores y motivos de la festividad, ayudan en el montaje de los altares. Salón por salón se explica el significado de este día. En esta ocasión, el personaje al que se hizo memoria fue Mario Moreno Cantinflas. Asimismo, en la ciudad de Tampico, los entusiastas y proactivos alumnos de la licenciatura en turismo de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales participaron en estas celebraciones con una emotiva fiesta que cada año es realizada por docentes y alumnos de esa institución universitaria. La inauguración del tradicional evento fue presidida por el director de esa dependencia universitaria del mencionado puerto. Y cerramos en la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades, donde la festividad se plagó de altares a diversos personajes de la propia institución que ya se fueron. Las diversas carreras de ese planteo universitario compitieron para obtener de las propuestas observadas la que conjuntaba las mejores características con mayor identidad, vistosidad y apego a los cánones que deben incluir las mismas. El altar ganador fue para la licenciatura en Ciencias Químico-Biológicas. Como podemos observar, lejos de desaparecer o de perderse, este significado que nos da identidad ofrece énfasis a nuestro país en este mundo globalizado. Nos definimos como universitarios, como mexicanos, pero sobre todo definimos valores universales.